Hay un hombre que camina con un perro que a su lado parece que no termina su trabajo ya cansado Es el alma de la caña, del café y de la montaña, hay un hombre que camina con fantasmas a su lado Una vieja que madruga, palmento desde temprano, las tortillas que a las nueve ya su viejo habrá almorzado Y es que así se abre paso entre corriendo y caminando, chapulines y canastos generales se han levantado Soy de donde se han mirado, los crestones encendidos en las tardes de verano Como va a ser que no ha escuchado, ser guerreros aguerridos, gritar gol por todos lados Ay, y en este cielo cada estrella tiene alma generaleña Y su brillo me ha inspirado tantas noches del amor Ay, yo no cambio por ninguna La lucecita de esta luna que me pinta color trata el corazón Calderón Calderón hizo un camino sin saber Que detrás de la montaña había un edén Y si al norte yo marchara al general he de volver Soy de donde los abuelos amansaron los barrancos He almorzado entre cafetos y entre charcos he brincado Soy del sur y vuelo a dulce, a melcocha y a sobao Escuchando los quejidos de un trapiche desgastado Soy de donde la belleza Y su nido en las mujeres y las conviven princesa Soy de donde se han mirado Los crestones encendidos en las tardes de verano Ay, y en este cielo cada estrella tiene alma generaleña Y su brillo me ha inspirado tantas noches del amor Ay, yo no cambio por ninguna La lucecita de esta luna que me pinta color plata el corazón Calderón hizo un camino sin saber Que detrás de la montaña había un edén Y si al norte yo marchara al general he de volver Música 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 Música